Caja Rural de Soria les ofrece el informativo de las ocho y diez en Viverradio. Viverradio. Servicios informativos. San Pedro Manrique ha sido la localidad anfitriona del día de la provincia 2024. Las Móndidas y la tradicional caballada de sus fiestas de San Juan daban la bienvenida a una festividad enmarcada bajo el lema Nuestra Seña de Identidad. Uno de los actos principales era la entrega de los premios Colodra, que reconocen la labor de asociaciones y municipios en la defensa y divulgación de la cultura y tradiciones de la provincia. Ahí estuvo nuestro compañero Iago Benavides. San Pedro Manrique ha sido la localidad anfitriona del día de la provincia 2024. La jornada se desarrollaba al amparo de las Móndidas y con la tradicional caballada como acto de bienvenida. Otro de los actos principales, la entrega de los premios Colodra, que valoran la defensa del patrimonio soriano. El institucional se lo llevaba la Peña Cultural Recreativa de Romanillos de Medinaceli. Son performances que tienen lugar en el momento, en vivo, y claro, tiene una dificultad grande. Primero hay que reconstruirla con la historia de los mayores y después hacer una puesta en escena respetuosa. El popular era para la asociación cultural El Castillo de Alcova de la Torre, por su representación de la pasión con más de 150 personas implicadas. Realmente el municipio solamente tiene 20 personas tensadas. El resto de los participantes somos hijos, nietos de la gente del pueblo. Y el de turismo para el municipio de Borovia. En los pueblos del Moncayo hay movimiento, hay actividad, tenemos muchos recursos. Cuando llegue el parque natural, pues hay que también invertir en infraestructuras para que pueda salir adelante y podamos tener esa proyección que todos tenemos. Una jornada de celebración, pero también de reivindicación. No tenemos ningún pueblo que pase de los 6.000 habitantes a día de hoy. Y eso es un problemón. Eso es un problemón porque no irradia a los pueblos pequeños de alrededor. Que se nos ayude, que se coordinen las administraciones, que se apoyen entre ellas y que nos ayuden muy mucho a los ayuntamientos pequeños o medianos, porque los grandes tienen más posibilidades. El día terminaba con música, con fraternización y degustación de otro de los grandes atractivos de la provincia, su gastronomía. Gracias, Iago. Caja Rural de Soria presenta su nueva campaña Contigo en tus raíces y en tus logros. Un proyecto que aglutinará los patrocinios y colaboraciones deportivas de la banca y para el que la entidad financiera ha contado con la participación de reconocidos deportistas de la provincia como la atleta Marta Pérez, el corredor Daniel Mateo y el patinador Héctor Díez. Contigo en tus raíces y en tus logros es el lema de la nueva campaña de Caja Rural con la que se pretende... Alargar esa voluntad, esa imagen, ese compromiso de la caja con los deportistas, con el deporte en general y, por supuesto, con la sociedad soriana en particular. Un proyecto en el que la entidad financiera cuenta con la participación de tres grandes rostros del deporte soriano para... Que la sociedad soriana y sobre todo los más jóvenes se vean reflejados en nuestros atletas de élite. Dani Mateo compagina su carrera deportiva con la gestión de sus propias empresas. Su perfil reseña la expansión de la caja y el lema, estés donde estés. La caja está en todos los sitios. ¿Qué es en todos los sitios? Pues está en el edificio aquel, en el coche de aquel, en las naves de EES a nivel empresarial, a nivel particular. Creo que la caja en ese aspecto lo que nos muestra es eso, el ayudar a todo el mundo, el poder sacar adelante los proyectos. También mantener el lazo con la provincia es el caso de Marta Pérez, quien pasa temporadas fuera de Soria. Me muevo mucho realmente, vivo a temporadas en Madrid, a temporadas aquí también, que es verdad que cada vez vivo más aquí. Y además viajo mucho, compito mucho, pero creo que soy una persona que por mucho que me mueva siempre tengo uno de mis pies anclado a la tierra. Por su parte Héctor Díaz ha remarcado el papel de la entidad en su despegue deportivo. Para mí es un gran honor poder contar con el apoyo de la caja. De esta manera me siento más cerca de Soria, más conectado con Soria, mi ciudad natal y mis raíces. Desde hoy y durante los próximos meses, el apoyo de Caja Rural al deporte será visible gracias a la historia de tres nombres propios de la esfera deportiva soriana. Gracias Pablo del Campo. La revuelta de la España vaciada se ha reunido este fin de semana en Albarracín, Teruel, para reivindicar que se destine un 2% del PIB nacional a corregir desequilibrios territoriales. Proponen un pacto de financiación solidaria con una duración de 25 años. Entre las plataformas firmantes está Soria y A, cuyo procurador Ángel Ceña ha protagonizado un desencuentro con el presidente del Partido Popular de Soria, Benito Serrano, que en el día de la provincia afirmaba que Soria está llena de oportunidades. Dice el señor Benito Serrano que Soria no está vaciada, que está llena de oportunidades, coincido con él, está llena de oportunidades, pero Soria ha sido vaciada de población sistemáticamente. Un hecho, un hecho cuantificable. El 53% de los sorianos nacidos en Soria viven fuera de la provincia. No puede venir el señor Benito Serrano a negar la realidad. Basta ya de decir tonterías. Pues Benito Serrano, en la mañana de ayer, contestaba a Ceña de esta manera que van a escuchar. El señor Ángel Ceña está en tontería permanente. Lo primero que tiene que hacer es poner orden en su corral. Lo que no puede decir por ahí su compañera, hablando de Ceña ya, su compañera, no yo, su compañera, diciendo que no se hablan entre ellos. Yo pienso que mi tierra tiene oportunidades y estoy peleando porque mi tierra tenga oportunidades y estoy invirtiendo porque mi tierra tenga oportunidades. Este señor no es nadie para decirme, insisto, de lo que tengo que hablar o de lo que no tengo que hablar. Declaraciones que hacían la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que aprobaba destinar 814.000 euros al refuerzo de firme de la carretera entre Cueva de Ágreda y Beratón y 416.000 euros en la vía que va de Ágreda a Débano. Sobre la ampliación del aeródromo de Garray, la Diputación de Soria sigue esperando el informe de AESA, pero al mismo tiempo trabaja en atraer proyectos empresariales vinculados al aeropuerto tecnológico de Garray. Imaginémonos que nos ponemos en el peor de los casos y que no consiguiésemos, pues también hay proyectos que ahí se van a desarrollar, con lo cual estamos trabajando en eso. De hecho, yo la pasada semana tuve aquí por la tarde alguna reunión con empresas y con proyectos que se están desarrollando, pero ahora mismo no voy a contar nada más porque además alguno de ellos sería poner en riesgo algunas de las operaciones que estamos llevando a cabo porque evidentemente aquí hay competencia. Las obras para la consolidación y recuperación del Castillo de Osma dan un paso más. Los trabajos han salido a licitación con un presupuesto de más de 420.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La inversión permitirá excavar un área que ya se estudió con georradar para determinar de forma más adecuada las zonas a intervenir. Desde el consistorio esperan que la intervención arroje información valiosa a la hora de seguir poniendo en valor el monumento. La última intervención que se había hecho el ministerio consideraba consolidado el castillo, pero evidentemente no investigado. Y nosotros tenemos referencias históricas de que es conveniente excavar toda aquella zona, en el intento de buscar lo que era la antigua pobla de Osma, que ahí podemos encontrar restos interesantes de lo que era la historia de todo ese territorio. Declaraciones de Antonio Pardo, alcalde de El Burgo de Osma. Son las 8 horas 18 minutos. Ayer conocíamos que el Parque Micológico Montes de Soria alcanzará las 170.000 hectáreas de superficie gracias a una ampliación prevista de 30.000. Lo han anunciado sus responsables en la presentación del programa Micotour de otoño con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Van a realizarse hasta 70 talleres en 21 localidades comprendidas entre la provincia de Soria y Burgos. Dichas jornadas comenzarán en Navaleno el 13 de octubre y finalizarán en Sotos del Burgo el 10 de diciembre. La inversión realizada desde la Asociación Montes de Soria asciende hasta los 45.000 euros. Es la mayor oferta de micoturismo de España porque aglutina 21 pueblos. Vamos a recorrer con tres exposiciones itinerantes, 21 localidades de nuestro Parque Micológico durante 60 días y además con más de 70 actividades que se van a desarrollar precisamente en todas estas localidades. Con el inicio de la temporada micológica también han llegado los primeros decomisos. En la jornada del domingo se interceptaron 90 kilos de setas, se identificaron a 500 personas y se interpusieron seis denuncias. Desde la Junta analizan estos datos con el compromiso tanto de los micoturistas como de las medidas de vigilancia. Toda esa calle bajaba entera llena de un río parecía. No es el audio que queríamos ofrecerles. En cuanto lo tengamos disponible podrán escucharlo porque estábamos hablando de esos primeros decomisos ahora sí. La gente tiene esa conciencia realmente que nuestros montes son de todos, que debemos protegerlos y trabajar todas las administraciones de la mano de manera conjunta hace que realmente frente a los infractores, frente a aquellas personas que llevan a cabo furtivismo, las administraciones conjuntamente y también montes de Soria vayamos totalmente de la mano. Tarde complicada la vivida este sábado en Soria y provincia por el temporal. En algunos puntos, como en San Esteban de Gormaz, el granizo apedreó árboles y llegó a acumularse en las calles formando un manto blanco. También hubo inundaciones en San Leonardo de Yagüe o Golmayo. En Soria capital, en apenas media hora, la tromba de agua dejaba calles anegadas que parecían auténticos ríos. De hecho, los bomberos de la capital tuvieron que emplearse a fondo por numerosos avisos de inundaciones y balsas de agua o levantamientos de firme, como alguno que hemos podido ver en el centro de Soria. También de adoquines, ocurrido en el entorno de la iglesia del Salvador. En algunos puntos, el agua anegó garajes, hubo caídas de ramas, incluso tuvieron que desbloquear el tren turístico con pasajeros que no podían pasar por el Sotoplaya debido a una balsa de agua de grandes proporciones. Toda esa calle bajaba entera, llena de un río, parecía. Los contenedores estaban desplazados, pero por el agua. Los coches pasaban muy lentamente porque no era una balsa de agua. Hasta que filtra todos los desagües, alguna cantarilla esa o el cap. Según caía por el cristal, se metían por los raíles. O sea, tuvimos que estar recogiendo agua. Pues eso era todo lo que sucedía en la jornada del sábado. Una jornada, como dijimos, en la que las lluvias dejaron varios problemas aquí en Soria capital. Ocho horas veintiún minutos, ya está abierto el plazo de prescripción en las olas de la tercera edad que organiza el Ayuntamiento de Soria. Estas actividades, cuyos objetivos, la prevención de la soledad no deseada y el aislamiento, están dirigidas a personas mayores de 60 años en situación de prejubilación y también en mayores de 65 años. El plazo de preinscripción finaliza el 4 de octubre. Este año se han habilitado 1.097 plazas para los más de 1.000 talleres. 306 para actividades deportivas, con Tai Chi, Yoga, Gimnasia, Mantenimiento, Pilates, 226 para actividades culturales, pintura, cerámica, artesanía, restauración y inglés. Actividades de desarrollo personal 200, con memoria y gestión de las emociones. Y 365 actividades para la integración social. Seguro que recuerdan que hace dos años el Gobierno Central cambió el sistema de baremación de discapacidad a nivel estatal. Pues bien, parece que esos nuevos criterios no están dando buen resultado. Todo lo contrario, está provocando quejas y bastantes demoras. Aquí en Castilla y León, el año pasado, se tramitaron unos 18.000 expedientes de discapacidad. Aquellos que la reconocen y evalúan. Esto supone un 20% menos que en 2022. Y el Hospital Santa Bárbara de Soria acogía este viernes un curso de divulgación en el que expertos oncológicos ofrecieron pautas sobre hábitos que pueden reducir la probabilidad de desarrollar un cáncer. Abierto al público, el acto constaba de cuatro conferencias sobre tabaquismo, actividad física, alimentación y protección solar. Un curso organizado por Quirón Salud. No podemos modificar, lógicamente, ni nuestra edad, ni nuestro sexo, ni nuestros antecedentes familiares. Pero sí que podemos hacer mucho con respecto a prevenir la obesidad, una dieta mediterránea, no fumar, limitar el consumo de alcohol, hacer ejercicio físico. Todas estas son medidas que son fáciles realmente de hacer y de informar a la población sobre realmente el riesgo que conlleva. Y hoy, en este Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, hablamos de la prevención en el cáncer de mama. Actividad física, nutrición, tabaquismo o fotoprotección son algunos de los factores de riesgo modificables que pueden reducir la probabilidad de cáncer. Cuando hacemos deporte... Hay múltiples mecanismos a nivel biológico que afectan no solamente en la reducción del cáncer, sino en múltiples enfermedades crónicas. Al movimiento debemos añadir una dieta saludable, una dieta mediterránea. Lo tenemos perfecto porque tenemos todos los productos de cercanía, además aquí en Soria aún más, para hacer este tipo de alimentación. Aunque parece que no sé por qué, estamos cogiendo hábitos que no son muy sanos. Productos como el tabaco aumentan el riesgo de tener cáncer, no solo de pulmón. Hay más de 25 enfermedades que están absolutamente directamente relacionadas con el consumo de tabaco. Y ya no hay nada que decir en relación con el cáncer. Uno de cada dos personas que consumen tabaco van a fallecer a consecuencia del tabaco. Si buscan ayuda de su médico de familia, hay tratamientos farmacológicos que ayudan a dejar de fumar y que están financiados por la seguridad social. Y en cuanto al sol, los expertos recuerdan los beneficios de la vitamina D, pero también la importancia de protectores solares. Fotoprotectores en crema, se llaman tópicos. Fotoprotectores orales, que nunca sustituirían a los tópicos. Hay fotoprotección también a nivel vestimenta. Y siendo conscientes de que España es un país con mucha radiación solar. Pequeños hábitos que pueden reducir el riesgo de desarrollar un cáncer, pero sobre todo que tienen el poder de mejorar nuestra salud en el día a día. Gracias, Iago Benavides. A pesar de la lluvia, la hermandad de Donantes de Sangre de Soria volvía a salir a la calle para recordar la importancia y la necesidad de las donaciones y animar a la población a que aporte su granito de arena. La Marcha por la Vida, que organiza cada año, cumple una década en un momento con cifras muy buenas de donaciones. Aunque insisten, hace falta que los jóvenes tomen relevo. Este año estamos recuperando los niveles de 2022, que fueron muy, muy, muy buenos. Los mayores ya pronto no nos dejarán donar. Y entonces tenemos que tener relevo. Para ayudar a las personas enfermas que necesiten transfusiones y que nadie cobra. Aquí nadie cobra. Todos lo hacemos por amor a las donaciones de sangre. En deportes, el Numancia se trae un punto de su visita a Seiroas. Los de Aitor Calles suman el primer empate de la cuarta jornada de Liga y siguen invistos esta vez ante un buen Bergantinos, Lucía Navas. El Bergantinos plantó cara al líder, sobre todo en una primera parte en la que para el técnico rojillo los detalles fueron determinantes. Lo ha aprovechado muy bien en una situación de inferioridad en un córner con un jugador nuestro lesionado. Lo han hecho a las mil maravillas, lo han aprovechado. Fue en los primeros 45 minutos donde el equipo gallego tuvo más ocasiones. En el minuto 38 llegaba el gol de Cristian Moreno, que remataba de cabeza en una jugada con un Numancia tímido en la defensa, mientras de San era atendido en la banda de la rodilla derecha. Creo que la primera ha sido muy igualada, pero la diferencia ha sido, como te digo, ese pequeño detalle y en la segunda hemos conseguido empatar. Nada más empezar la segunda mitad, un buen tiro de Bonilla estuvo a punto de igualar el marcador, junto con otra ocasión que Alain Ribeiro remataba de cabeza. Sin embargo, fue en el minuto 77 cuando el capitán ponía el balón desde el área grande y un recién salido al campo, Johnny, remataba de cabeza firmando el 1-1. De ahí en adelante siguieron buscando el gol los de Aitor Calle ante un Bergantiños que a esas alturas del partido había bajado la línea ofensiva. Creo que hemos competido muy bien, que hemos tenido opciones de llevarnos el triunfo y esto es un juego. Al final, pues bueno, veníamos de una dinámica muy positiva en la que habíamos sido capaces de cosechar tres victorias, pero al final, como te digo, esto es muy largo, seguimos sumando y eso creo que también tenemos que darle valor. Un punto más para el castillero del Numancia que el próximo domingo recibirá la visita del Deportivo Fabril. Gracias, Luciana Vás. El grupo Hercesoria vuelve a casa después de la Copa Ibérica. Era la primera competición oficial de la temporada y los celestes supieron plantar cara dos grandes equipos como Benfica de Lisboa y Guaguas. Los dos encuentros estuvieron muy disputados con parciales muy igualados, aunque ambos partidos terminaban escapándose con resultado de 3-0. Y el Balomano Soria, por su parte, estrenaba la Liga en el San Andrés cosechando ante la afición amarilla el mejor de los resultados. Los de Oriol Castellarnau anotan la primera victoria de la temporada ante cuatro valles por 52-19. Los sorianos empezaron a distanciarse de forma contundente al partir del minuto 7 para alcanzar el descanso con una diferencia de 11 goles. En la segunda mitad, un Balomano Soria muy superior con intensidad y precisión conseguía retener el ataque del conjunto leonés, que en 18 minutos únicamente conseguía dos tantos. Al principio teníamos poco a poco vídeo de ellos y no sabíamos bien cómo atacaban, pero bueno, minuto 5-10 ya nos adaptamos y a partir de ahí funcionamos muy bien. Estábamos súper contentos, el primer partido en casa con la afición teníamos ganas. La verdad es que es un resultado muy bueno, sobre todo en ataque, en defensa aún podemos mejorarlo un poquito, pero muy contentos, la verdad. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca a lo largo de la mañana, os la contaremos en directo desde aquí hasta las 12 en punto. Y también os recuerdo que podéis seguir informados en esta misma sintonía a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas 29 minutos. Vamos con más cosas. Hospitalitas, la nueva exposición de las edades del hombre. De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo, León. Este año, arte, cultura, gastronomía y turismo en el Camino de Santiago, Junta de Castilla y León. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Ayer. Y también hoy. Y por supuesto que mañana. Al lado. A tu lado. En tus raíces y en tus logros. Porque lo bueno de estar siempre es que siempre vamos a estar. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, fiestas de San Miguel en Ágreda. Encierros, vaquillas, exhibición y concurso de recortadores. Carretones y por supuesto la tradicional quema de diablillos. Y además, verbenas, charangas y mucha, mucha diversión. Del 28 de septiembre al 2 de octubre, fiestas de San Miguel en Ágreda. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Y si tenemos un gran problema sobre la cena. Con Iván Juárez. Amigos, muy buenos días como cada miércoles en Soria al día. Soria al día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. ¿Tú qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Si tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. 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 Viverradio. Siempre música positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Viverradio. Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Viverradio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Viverradio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. En Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio, sé que era un hombre sin principio ni fin. Viverradio. Vive la mañana.